Camila tiene 71 años, es viuda, pero por años apoyó a su esposo luego de sufrir un accidente en el cual perdiera uno de sus brazos. Esto para sacar adelante a su única hija Roberta. Ahora está sola, pero con el mismo ánimo de siempre de seguir adelante y trabajar. Se dedica a hacer tortillas a mano y como en todo, tiene días buenos y malos. Esta mujer quería tener por lo menos 10 hijos, una familia grande, sin embargo, solo tiene una y otra. Una hija que es su pilar, su mayor orgullo en la vida y ahora el gran regalo de ser abuela de seis pequeños. Yo me siento muy contenta con tener una hija, no sé ella que se sienta tener una mamá así, pobre, como quiera que sea, pero me siento muy orgullosa con ella. ¿Tiene ya nietos usted? Tengo seis y me quieren mucho. En el marco de la conmemoración del 10 de mayo, Día de las Madres, esta es una de varias historias de mujeres que merecen todo nuestro respeto, ya que además de ser mamás, no se rinden en ningún momento. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío TV.